Neta, no creí que México fuera a caer en vamos a censurar a MacDuck. O sea, como si no vinieran otras bandas de black metal satánico a México. Para los que no lo saben, MacDuck es una banda de black metal de Suecia, denominada como la banda más blasfema del mundo. Yo he visto y he escuchado cosas peores. Pero bueno. Aparte, estoy segurísima que ni siquiera han escuchado una sola canción de ellos, que nada más se dejaron llevar por lo que decían ellos y por el apodo. Pero lo más gracioso son los argumentos de por qué censurarlos, por qué es una mala influencia. No voy a recurrir en caer en la falacia de decir No, es que el reggaetón, el reggaetón es peor y no lo censuran. A ver, ni siquiera todas las canciones de reggaetón son misogías. Y yo he escuchado canciones de muchísimos géneros que te hablan de todo y de cosas que no son del todo bonitas. O sea, desde trova hasta ópera, punk, pop, baladas. La misoginia y otras cosas están presentes en muchísimos géneros. Ese no es el punto. Lo que me sorprende es que crean que es peor influencia el blasfemar en contra de Jesús a escuchar narco corridos, que son muy populares en el norte de México. Canciones que te hablan de secuestros, que te hablan de mutilar, de matar, de violar. Güey, eso sí está más pesado. ¿Neta, crees que hablar mal de Jesús es peor, es aún peor? ¿Es una peor influencia? No, no, neta no entiendo cómo puede ser un arco corrido más aceptable. O sea, ¿por qué nada más ellos porque son satánicos? La respuesta es muy fácil. La política y la sociedad se sigue viendo tan influenciada, pero tan, tan, tan influenciada por la religión católica. Y esa es la prueba de que no vivimos en un estado laico. O sea, la iglesia sigue influenciando a la sociedad y a la política. Que ya greben contra la libertad de expresión, como en este momento, ¿no? Y hasta medio la libertad de culto. Porque si realmente fuera de otra manera, estarían censurando canciones de muchísimos géneros. Porque nada más el black metal. Que sí son canciones para provocar reacciones de este tipo, pero realmente no están agrediendo, ¿no? Es como si se fueran a meter a una iglesia a interrumpir, a tratar de imponer sus ideales. No, como si no hubieran cristianos haciendo exactamente eso mismo en todos los festivales de metal. O sea, no van a ir a tocar en un lugar privado donde la gente ya sabe qué pedo. Y seamos realistas y a lo mejor suena un poquito feo. Pero, ¿cuánto puede influenciar una banda en un concierto que canta principalmente en inglés? No sé si absolutamente todas sus canciones suenan en inglés. En un público donde no todos hablan inglés. Además, en un mundo tan globalizado, aunque canceles el concierto, puedes descargar su música en cualquier momento y buscar la letra. Lo único que se está haciendo es hacerle muchísima promoción a la banda. Yo, la neta, había escuchado de ellos, pero ahorita fue cuando, ok, ya se superposicionaron. Porque esta publicidad masiva que le están haciendo es impresionante. A parte, ¿quién no creen Dios? ¿Quién es blasfemo? No se lo vas a quitar aunque le canceles una banda o diez o todas. Y que no crean Dios, no está mal. Y sí, ciertamente es una banda que se ha dedicado a provocar, pero ni es la única. Y el black metal es parte de toda esta corriente artística que expresa que no todo el arte debe ser precisamente bello o bonito. El arte desde hace más de un siglo se ha dedicado a rebuscarse, a intentar reinventarse y llegar como a puntos donde se puede expresar. No del todo, de maneras hermosas. El black metal en específico es no nada más un movimiento musical, sino un movimiento social de protesta. Para este lado del mundo sí, ciertamente es un género musical, pero allá es un movimiento que fue muy fuertemente social también. Precisamente por lo que estoy diciendo, o sea, por la opresión que aún la iglesia generaba en la sociedad. Ahorita ya no. Ciertamente tomaron a Satán como un estandarte de oposición. No todos se van por la línea satánica, porque igualmente Satán es una figura de la mitología hebrea. Hasta el mismo Barck Dicker me lo ha dicho, o sea, no son cultos reales a Satán. Por eso muchas bandas de black metal tienen líricas paganas. Pero esos no iban a causar tanto impacto como Satán, que es lo que realmente asusta a los cristianos, a los católicos. Y bueno, allá sí, como que ya el Estado está totalmente separado de la iglesia. América Latina no ha pasado por esa depuración que Escandinavia ya pasó. La cristianización de Escandinavia ocurrió hace mil años. Por eso aún hay como mucho rechazo o miedo o discriminación hacia otros cultos, mucha ignorancia. Porque seguimos apegados a la iglesia. Y pues ya nada más quería dar mi opinión. Gracias. Gracias.